todos caen, y caen al mismo producto del buen atemperado, mira a ver, mira la forma que bonita quedaron, si? bien, plato, cierran todo va a ser ahí en la mesa, sin plato, todo ahí, para que se vea chevere la mesa llena de bombones, ya? si hay no más, el plato, el plato es como que a mí me, lo parametaliza el producto, en una mesa todo puesto, se ve súper, súper cool y 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 Acá se ve muy bien la menta, esto va a ir para atrás. Así lo voy a acomodar para que se vea. ¿Cuál crees que es el mejor chocolate en Estados Unidos? Ah, no, yo, eh, si en Estados Unidos hay un montón de chocolates que llegan de todas partes del mundo. El Balrona. Balrona es uno de los mejores chocolates que produce la empresa y son súper buenos y pueden usarlos. ¿Ves cuando lo haces con fuerza se te puede romper? Porque como tienen un común enrejado, es muy débil. Muy arriesgada esta puesta en escena, de verdad. Yo quise arriesgarme un poquito porque quería que vean algo distinto y no el común. Entonces, habrá algunos dañaditos. Y es porque creo que le falta un poquito, Ale. Mete de abajo. Mirad. Aquí. La postilla. Mira, aquí. Tres, dos, uno. Listo. Oh, qué brío, por Dios. Este es un brío espectacular. Espectacular, mira. ¿Qué tal Ale? Bueno. Un vasito de agua. Agua y manzana. Agua y manzana. ¿Un sábado llevada? También. Me lo merezco. Ahora sí, ¿vale? Sí. Es súper brilloso cuando le digas tiempo con el papel mole. Bien limpiado. Bien. 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 ¿Lo son tu risa? ¿Lo de caramelo? Sí. ¿Caramelo? Ese, ¿no? Sí. Bien. 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 Para verlo. Por favor. ¿Lo desvuelto? Voy a traerlo. Lo tiré acá. Voy a traerlo. Voy a traerlo. El mojito tenga frío, ¿no? Me faltan unos cuantos mojitos. ¿Y no me tiene frío? No, no es mojito. El mojito lo tienes en el frío. Dame unos cuantos más. Dame un poco. Ya, para sacar unos cuantos. ¿Preguntan qué tipo de pincel uso? Cualquier pincel que usen para dibujo, cualquiera. ¿Pueden pintar con manteca de cacao? Sí, con chocolate, con manteca de cacao. Con otra cosa no podrían. Porque si no, los chocolates se pintan con otro tipo de grasa. Tengo la menta. Y bueno. ¿Cómo harían el azúcar invertido para irme a casa? Tómame esta foto acá. ¿Cómo harían el azúcar invertido? Sencillo, escuchen. Van a coger, toma, 500 gramos de azúcar blanca y la van a poner en una olla con 150 de agua. Mueven un ratito nada más para que se funde el agua, el azúcar, y al toque ustedes lo llevan a hervir a fuego muy bajo. Cuando rompen el hervor, le meten 3 gramos de ácido cítrico y dan una vueltita ahí. Mueven y le meten 4 gramos de bicarbonato. 3 gramos de ácido cítrico primero, mueven y 4 gramos de bicarbonato. Van a ver que el bicarbonato va a crear una efervescencia, que es la polarización de las azúcares. Va a comenzar a romper cristales. Echan el bicarbonato, se llena de espuma la olla, apagan al toque. No lo sigan cociendo porque se va a azucarar. Y luego esperan en la olla que repose una hora porque se va a llenar de burbujas. Después de una hora desaparecen las burbujas, lo echas en una botellita, tienes una botellita, en una botellita de vidrio y ahí lo mantienes. Y ahí tienes el azúcar invertido que te durará años, pero nunca se mete a la nevera. Acá tengo azúcar invertido, ya me quedo un poquitito. Está acá. Toma. Lo guardo en una botella y ahí está y siempre lo uso para cualquiera de mis clases. Sencillo, fácil, háganlo. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado la clase. Pónganle todo el punche. Seguro la primera, no sé si saldrá bien o mal, pero lo importante es practicar. Acá lo que toca es practicar. No vayan a creer que esto que hago aquí es ahorita. Conmigo han pasado muchos años y con esto les digo que practique más práctica. Siempre vas a perfeccionar muchísimo. Muchas bendiciones, bonito fin de semana. Gracias por confiar en la escuela, en mi persona, en mi trabajo y practique. Y si la clase le gustó, recomiendenla. Recomiendenla y si no, igual para que se sarte el que viene. Gracias. Bendiciones a todos. Y bueno, los veo en el máster. Me escriben para dar información del máster. Y si no, metes el curso de la escuela de la carrera profesional de Che Pastelero, que va a iniciar de acá un mes, turno noche, que es súper bueno. Todo un año de carrera conmigo. Encerraría saludable y baja en azúcar. Nos vemos pronto y bueno, gracias.